Paragüen Un entendedor, verdad mi vida, le bastan pocas palabras No insisto más en tu amor, cariño lindo, porque sé que tú no me amas Nunca he debido decirte, prenda querida, lo que en mi pecho guardaba Perdóname por quererte, mujer bonita, yo no te culpo de nada Al saber que no me quieres, esto es para mí una daga Que con inmenso dolor, en mi pecho está clavada Y al pensar que tienes dueño, es doble la puñalada Al saber que no me quieres, esto es para mí una daga Que con inmenso dolor, en mi pecho está clavada Y al pensar que tienes dueño, es doble la puñalada Música Con la experiencia que tengo, oye cariño con certeza te lo digo Que nunca me has despreciado, linda mujer pero me ves como amigo Mi corazón es muy noble, él es un roble que aguanta miles martirios Pero esas dos puñaladas, que tú le diste me tienen el pecho herido Nunca llegues a pensar, que estoy molesto contigo Llegando a la realidad, tan solo estoy resentido Ábreme tu corazón, que yo sigo siendo el mismo Música Nunca llegues a pensar, que estoy molesto contigo Llegando a la realidad, tan solo estoy resentido Ábreme tu corazón, que yo sigo siendo el mismo Música Música